Bueno, hace algunos minutos hablamos con María Luján Rey sobre el juicio, el alegato clave que va a haber hoy del fiscal por la tragedia de Once y recordamos la tragedia de Cromañón, recordamos la lucha por el esclarecimiento del crimen de Mariano Ferreira, la lucha de los familiares que buscan justicia y esclarecer qué pasó con la masacre en la AMIA, pero cuando uno se recuerda hechos que tienen que ver con tragedias, que tienen que ver con pérdidas, pero que a su vez despertaron a la sociedad y de alguna manera marcaron puntos de inflexión en la historia argentina, bueno, uno no recuerda con particular emoción la movilización enorme del pueblo catamarqueño hace 25 años cuando fue la muerte y desaparición de María Soledad Morales, estamos con su mamá, estamos con Ana Morales a quien queríamos saludar y queríamos compartir algunas reflexiones a 25 años de un hecho que cambió la historia de Catamarca y también en cierta medida de la Argentina. ¿Cómo estás, Ada? Buen día. Buen día, Gustavo, buen día a toda la audiencia de esa radio. ¿Cómo has vivido este aniversario, esta jornada? Sé que tuvo la hermana Marta Pelón y sé que tuvieron una misa y sé que hubo muchas expresiones de afecto, digamos, recordando a María y recordando esta lucha. Sí, así es. Vino la hermana por los 25 años, bueno, de María Soledad y también sus compañeras cumplían las bodas de plata. Entonces también estuvo la periodista que también cubrió todo el caso de nuestra hija y que sufrió tantas amenazas, tantas cosas acá en esa época. La periodista Fanny Mandelbaum. Fanny Mandelbaum, sí. Así que bueno, fue una recordación con mucho sentimiento, dolor. Se colocó una placa recordatoria en el frente, en la parte de afuera del colegio, que se hicieron los marchantes los marchantes del silencio, con una pequeña frase recordándola y bueno, después hubo palabras de la hermana, de una ex compañera, le recitaron poemas que habían hecho en esa época y después la bendición de la placa y la del sacerdote, este granillo. Y después, terminada esto, se pasó al colegio, en donde se ofició una misa muy conmovedora, muy por los alumnos de cuarto, quinto y sexto año de dicho establecimiento, en la cual también orando por el descanso eterno de Soles. Y también haciendo esa reflexión, valorando la actitud de las ex compañeras de Soles, que con apenas 17 años tuvieron la valentía de enfrentar al poder policial que estaba dentro del colegio ese día lunes, en las que no les permitía la salida. Y ellas dijeron, no, vamos a salir a defender, a saber qué pasó con nuestra compañera y lo vamos a hacer en silencio. Y así fue, fue la primera, se inició la marcha, junto a la hermana, con el apoyo de la hermana Marta y de dos o tres pasos. Y bueno, después ya se fue sumando los padres, los otros centros estudiantiles, las escuelas, el pueblo en general, ¿no? Y con lo que respeta lo que... Y después, el día 14 de septiembre, en recordación a la primera marcha de silencio, en el cementerio de Pozo El Mistol, Valle Viejo, donde descansan los restos de mi hija, se colocó también una placa por los marchantes. Hubo una bendición especial del sacerdote Juan Orquera, también se rezó junto con él, como un responso, y después se leyeron poemas de algunas personas que también habían hecho para mi hija. Hubo una bendición especial para todos los presentes, y bueno, con esto se culminó todos los atos en recordación a mi hija. Sí, la verdad, y merecidos, y merecido también el pueblo catamarqueño, que bueno, que tuvo coraje para enfrentar, porque ahora parece algo más habitual, por ejemplo, que frente a un hecho de impunidad, como lo que ocurrió con Sole, la gente se movilice, como ocurrió con las turistas francesas en Salta, otros hechos, pero en aquella época, y en la Catamarca de ese entonces era realmente muy complejo, porque era una sociedad muy feudal, con un poder bastante corrupto, muy entrelazada la política con la policía, con la justicia, y la verdad que desatar ese nudo, y desatar ese nudo en paz y con silencio, pero con mucha energía y mucha convicción, como hicieron las compañías de Sole, como hicieron ustedes y como hicieron todos los vecinos que después se fueron sumando, creo que marcó un punto de inflexión en la historia, en la historia de Catamarca y en la historia de la Argentina, respecto a la lucha contra la impunidad. Así es, mire, lo que pasa es que siempre los que nos gobiernan se creen impunes, y eso pasó acá, pensaron, como cargaban el poder de impunidad a cuesta, era un crimen más, un hecho más y todo terminaba, y jamás pensaron de que un, todos, ¿no?, un pueblo valiente saliera a las calles en silencio y dijera basta. Está bueno, está bueno, y la verdad que nos hace muy bien recordarlo y recordarlo cada año, probablemente dentro de poquitos días esté por allá, por Catamarca, así que bueno, si no te ofendemos voy a tomar unos mates con vos, ¿eh? Bueno, bien, bueno, va a ser bienvenido en nuestra casa, le agradezco por, a los medios de comunicación, a usted por llamarnos y un cariño grande a todas las personas que desde la distancia nos acompañaron siempre, y como yo veo a través de los medios que usted siempre viaja a Roma a verlo a Francisco, bueno, yo siempre lo tengo en mis oraciones y cuando vuelva a ir a Roma, dígale que yo le mando un afectuoso, toda mi familia, cariño, y que siempre oramos por él para que su papado sea muy bueno, así que muchas gracias, Gustavo, gracias a todos, y quiero mandar un cariño, yo tengo una amiga muy especial, muy especial en Buenos Aires, por supuesto que a todos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero a Lucía, a Lucía de Rojas, que ella siempre me llama y que también marchó cuando vino desde Buenos Aires acá junto a nosotros, visitó mi casa, así que bueno, para usted y para ella y para toda la gente de esa radio, muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Bueno, muchísimas gracias a vos y que tengas muy buen día y ojalá nos veamos prontito. Bueno, gracias, lo esperamos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.